Robby Davis Jr. dio vida a su carrera tras derrotar a Henry Lundi en la segunda ronda en el MIS Bank Arena de Liverpool en la cartelera que estelarizaron Conor Ben y Chris Algieri. La carrera de Davis a menudo han sido un paso adelante y uno atrás, pero esta fue una muy buena noche ya que conectó una gran derecha en la primera ronda de la que Lundi nunca se recuperó. Después de una apertura desaliñada en la que se advirtió a ambos por golpear en la parte posterior de la cabeza, Lundi fue sacudido gravemente por una enorme mano derecha mientras se lanzaba cerca del final del primer asalto, lo que convirtió las pernas de Lundi en gelatina. De alguna manera se mantuvo de pie hasta el final de la ronda, pero la conclusión no se hizo esperar. Lundi de 37 años no lució bien al comienzo de la segunda ronda y cuando Davis despegó su ataque no falló. Después de que aterrizara una izquierda potente, un golpe al cuerpo hizo tambalear a Lundi nuevamente y lo siguió con una derecha que lo envió hacia atrás tirándolo a las cuerdas y hacia el borde del ring. El estadounidense se abrió camino de regreso, pero el referee Marcus McDonnell lo detuvo al minuto 1 con 23 segundos ya que acababa de superar la cuenta. Es muy satisfactorio, Hang ha estado con muchos nombres importantes. No creo que fuera la mejor versión de Hang Lundi, pero no creo que nadie le haya hecho eso recientemente. Me volví un poco entusiasta en el primer asalto. Lo atrapé con un disparo que no sabía que lo había lastimado hasta que lo hizo tambalear. Literalmente, el disparo que mi entrenador Shane McWigan me dijo que lanzara fue el que lo detuvo. Tuve dos knockouts consecutivos y si Shane lo dice, estoy listo para ir con algunos grandes nombres, refirió Davis.